¡Suscríbete! ¿Cómo les está yendo en Mar del Plata en la radio? Porque ustedes tienen un mes de vacaciones pero eligen trabajar El trabajo es levantarse a la mañana, ir a bañarse Eso es el trabajo, en realidad ¿Bañarse es un trabajo? Bañate con el cuerpo mío ¡Rascate la espalda! ¡Ah, vas a ver si no es un trabajo! ¿Qué considerarían para Dios, José María, una frase in o una frase out? Por ejemplo, si me pongo al sol, me da alergia Es in o esa, esa, ¿verdad? ¿Cómo se dice en Cheto? ¡Qué hermoso! ¿Mato mil? Ah, puede ser, la otra es ¡Qué cool! Esa es como más actual ¡Mato mil ya! Es más mi época ¡Qué cool! Pasamos y decimos ¡Mirá qué cool! O, no sé, bueno No sé, a lo mejor le hicimos otra cosa Bueno, me estoy aburriendo Bueno, chao, explicáme ¡No, bueno! Chao, estamos tomando un trago, nomás tranquilo Me estoy aburriendo, no sé cuál es la traducción Esto es un gancho ¿Y mató tu onda? Es un clásico Para mí es out ¿Eso es out? No, 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 no Mató tu onda Mató tu onda, no ¿Cuántas quillas tiene tu tabla? ¿Qué es eso? Ay, me miré, me miré ¿Qué me diste, eh? Una estocada ¿Cuántas qué? Me acaba de planchar, qué sé yo No sé qué está hablando ¿Cuántos tarugos tiene tu paleta? A ver ¿Qué me diste, es a trip?